Shakira parece no tener límites y mientras está saboreando el abrumador éxito que ha cosechado gracias a la sesión 53 que lanzó este enero con Bizarrap, ya está pensando en una nueva colaboración con su colega Karol G y lo que todos se preguntan es si en esta nueva fusión los ataques a Piqué y Clara Chia seguirán en una segunda parte de esta historia que le ha permitido con la canción. Ser la número uno en decenas de países de todo el mundo, por eso ahora todos esperan el lanzamiento del nuevo tema, del artista colombiana con Karol G, con quien la colaboración parece que ya se está cocinando, aunque todavía es pronto para saber si el exfutbolista del Barcelona volverá a ser la diana de la cantante. Según los rumores que corren por los medios, las artistas habrían llegado a un acuerdo para encerrarse en el estudio y sacar un nuevo tema, la canción será muy empoderada y todo parece indicar no faltarán de nuevo referencias al jugador. Cabe recordar que Karol G también utilizó la música para enviarle un mensaje a su ex, en su caso las letras de sus canciones hacían referencia a Noel, a quien le dedicó frases como rata de dos patas y animal rastrero al puro estilo de Paquita la del barrio. Karol G desde que se inició en la música da mensajes claros y directos sobre lo que piensa y siente a nivel personal y de la misma manera lo hace Shakira en su música, por eso este dúo promete ser furor y eso se sabe aún antes de ser lanzada la confirmación oficial de la colaboración entre ambas. Vale recordar también que Karol G mencionaba a la propia Shakira en su tema punto G y hasta intentó colaborar con ella en el año 2021 y en esa ocasión no se dio la oportunidad, pero hoy finalmente esa esperada colaboración entre las grandes cantantes podría producirse y en el mejor momento, lo único que resta saber es si habrá mensajes para el futbolista.